¿El Adrinette nunca fue canon? ¿Toda la temporada 5 fue una mentira? ¿Qué es lo que pasará con los protagonistas? Finalmente tenemos el trailer de la sexta temporada y del especial de Londres, así que hoy te traigo la primera parte de una teoría sobre el próximo Miraculous World que será en Londres, el especial que saldrá entre octubre y diciembre de este año. Así que trae tus papitas y una agüita con hielos que ya vamos a comenzar. Púchale play a la intro. Hace poco se realizó el festival Annecy en Francia, un evento privado muy parecido a la Licensing Con que se realizó en Las Vegas el mes pasado, y Miraculous Ladybug fue el centro de atención desde el primer día. Uno de los invitados pudo grabar unos segundos de los clips que salían en las pantallas, entre ellos el trailer de Miraculous World Londres al borde del tiempo, además de algunas escenas de la sexta temporada, analizando cada una de ellas, uniendo todos los spoilers que han soltado hasta ahora, te cuento la primera parte de esa teoría sobre lo que puede ocurrir en este especial, uno que por mucho tiene que superar al de Shadybug y Clown Noir. Si hay algo que nos dejaron claro cuando este especial fue anunciado, es que nada es lo que parece, en este caso el final de la temporada 5. Mucho se habló de cómo todo terminaba perfecto, un nuevo mundo, Adrien y Marinette juntos como pareja, el origen de un nuevo villano y demás. Sin embargo, sabemos que esto no será del todo real, pues en algún momento de la temporada 5, alguien descubrió la identidad de Marinette. Al mismo tiempo, esto ocasionará una serie de acontecimientos que cambiarán el futuro de la historia. De acuerdo a los pósters oficiales de este especial, Ladybug está en peligro de desaparecer como super heroína, gracias a un villano cuya identidad es un misterio, que suponemos es gracias a Cerise, la nueva portadora del Miraculous de la Mariposa. Además que su primer y único objetivo como villana era vengarse de Marinette, por ser la única que nunca cayó en su red de mentiras. Desde entonces ha hecho lo posible con el fin de hundirla y humillarla para obtener lo que quiere. Ahora teniendo los poderes milagrosos en sus manos, tiene total sentido que su primer movimiento sea encontrar la situación perfecta para quitarle su felicidad, en este caso a Adrien, más ahora que están felices. El especial puede iniciar con algunas escenas del final de la temporada 5, justo después del deseo que pidió Gabriel. Cuando Marinette encuentra los anillos de bodas junto con el resto de Miraculous, se transforma en Ladybug para guardarlos en su yo-yo. Fusiona una vez más el de Chat Noir con el de ella para convertirse en Bug Noir. Comienza a buscar el Miraculous de la Mariposa pero no lo encuentra, así que decide salir de la mansión para ir por la persona más importante para ella, Adrien, por lo que activa sus poderes espaciales para viajar por los cielos a Londres. Logra encontrar el sitio donde Adrien y Kagami fueron resguardados durante la operación Alianza Perfecta, o sea, el plan de Gabriel y Tomoe. En base a los clips mostrados, se observa que Bug Noir voltea a ver a Adrien y a Kagami que misteriosamente están juntos y abrazados, mientras ella se va triste a otra parte. Aquí es donde lo extraño pasa. Para empezar, Adrien y Kagami se encontraban en cuartos diferentes. ¿En qué momento pasó esto? Se supone que ambos jóvenes estaban sufriendo por el efecto de las pesadillas y la única forma de mantenerse calmados era con los anillos. Aunque si lo pensamos, no supimos cómo terminaron las cosas una vez que Monarch dejó de usar los Miraculous. Me inclino a pensar que después del deseo, el efecto de las pesadillas volvió a ser de las suyas, por lo que Ladybug tuvo que usar su look charm para restaurar todo el caos. Entonces basándome en eso, fue a buscar a sus amigos y al verlos así, pudo hacer algo que la llevó a callar todo lo acontecido, ocasionando el final de temporada pero también de forma involuntaria la revelación de su identidad. Por eso, en el especial aparece Bonix joven, para ayudar a su amiga a regresar el tiempo y buscar parte por parte dónde fue que su destino cambió. Además, de otro dato importante, el traje de la super heroína es amarillo, algo bastante extraño. Sin embargo, estuve indagando un poco sobre esto, y resulta que las mariquitas amarillas sí existen, pues simbolizan un giro de acontecimientos buenos y malos en la vida de una persona. Y adivinen qué, estas son bastante comunes en España, Francia y Londres. Demasiadas coincidencias, ¿no? Pero bueno, tal como lo mencionaron en distintos lados, el traje amarillo representa un giro de cosas buenas o malas, por eso tiene tanta relevancia. No estoy muy seguro si esto se trata de un power-up o de uno de los macaroons, yo pienso que es más un cambio de traje con otra función. ¿A qué me refiero? Si recordamos un poco a Alia, ella fue Rena Rouge un tiempo, y después pasó a ser Rena Furtive cambiando su atuendo de naranja morado y modo camuflaje. Como sabemos, el traje se adapta a lo que el portador necesita. Ya pasó lo mismo con Cat Walker, Shady Baj y Cloud Noir. Cada portador puede elegir su disfraz dependiendo de la función que quiera realizar, así que Lady Baj cambiará su épico traje rojo junto a su poder del Lucky Charm a uno amarillo para viajar en el tiempo y revivir todo sin interferir en el transcurso de los hechos. En el mismo teaser muestran también por unos segundos al villano que sale en el póster oficial, que al parecer irá tras Lady Baj paso a paso como para vigilarla y saber en qué momento confrontarla. Es aquí donde me imagino que Bonix tendrá algo que ver, seguramente en este punto le advertirá Marinette y le comente todo lo que va a pasar o muestre algún acontecimiento catastrófico para que intervenga, algo parecido a Chat Blanc. Ahora, también tenemos un segundo del teaser donde se aprecia a Nuru, esto lo comenté en uno de mis videos pasados, por el fondo que tiene detrás sabemos que estará presente en la guarida de Cerise, siendo aquí el momento donde puede que le explique a su nueva portadora lo que ocurrirá si utiliza su poder para el mal. Puede que aquí veamos la primera transformación de Cerise en Crisálida, o como sea que se llame. No olvidemos también que en algún punto, Monarca, Chloe y Félix también estarán presentes porque los actores de doblaje en inglés confirmaron su participación en el mismo, aunque me ponen dudas y solamente estarán ahí para regrabar escenas pasadas. No lo creo, pero bueno, será cuestión de esperar. Ahora viene lo más intenso de este teaser, Fandars. ¿No saldrá Cat Noir? Bueno, Adrien sí, pero ¿el Michi qué? Siendo totalmente honesto, no me gusta que excluyan a Cat Noir, a pesar de que va a tener más protagonismo en la temporada 6. Pero seamos realistas, si él se entera de toda la verdad en este especial, va a cambiar absolutamente todo para él y para Ladybug. ¡Esto puede romper el internet! El final de la quinta temporada no existiría. Se podría decir que gana la villana, o incluso Adrien podría descubrir la identidad de Marinette como Ladybug, y puede que renuncie a su Miraculous tras sentirse traicionado. Es por eso que al estar encerrado con Kagami manifiesta toda su tristeza, o incluso sea ella quien le cuente toda la verdad, y por eso Ladybug decide intervenir en el tiempo. Es todo un alboroto. Existe la teoría de que este especial puede ser un what if, es decir, un que pasaría si. Un especial en una línea temporal alterna, o simplemente va en la línea que conocemos, pero todo vuelve a la normalidad al final. En cambio, muchos tienen otra teoría. Muchos creen que esto sí ocurrirá, pero será olvidado totalmente con la destrucción y recreación del mundo. Y que esto lo hará Marinette. Ok, te explico un poquito la teoría que están diciendo en internet. Hace tiempo, durante las filtraciones de la temporada 5, se reveló una imagen de Adrien junto a Bucnoa, dándose un beso de despedida. No puedo asegurar si fue legítimo o no, pero en caso de ser así, lo haría para decirle que lo ama, y quizá revelando quién es en verdad, mientras le entrega los anillos de bodas de sus padres. Luego de eso, ella podría pedir un deseo para que todo sea como al principio. ¿Por qué lo haría? Muy sencillo. Porque todo lo que hizo Gabriel con su hijo, llevarlo a Londres, controlarlo y aislarlo, fue por ella, por las acciones, para evitar que estuvieran juntos. Quizá ella, al saber que tiene muchos secretos que guardarle a su novio, decide renunciar a su amor para no ocasionarle un daño emocional si llega a saber la verdad. Reflexionando de esa manera, le promete que volverá a buscarlo. Y pum, fin del especial. Siendo así, tendría muchísimo sentido que sea Ladybug quien esté detrás de Cat Noir, tal como dijo Ezra Waze. Y también coincide con las escenas del teaser de la temporada 6, donde ella espía a Adrien junto con Alia. Mientras hace ejercicio. ¿Ustedes qué opinan sobre esta teoría? ¿Realmente Marinette sería capaz de olvidar a Adrien de forma definitiva, para no lastimarlo? Dígame qué opinan. Y eso es todo lo que tengo para la primera parte de esta teoría. Pronto continuaremos hablando de esto. Ahora toca estar pendientes, porque pronto tendremos otro evento en Francia donde pueden liberar más información, o el trailer ya de forma definitiva. Están al pendiente del canal para no perderse las novedades. Recuerden tomar agüitas en ejercicio, y bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!